Presidente, estamos prácticamente a un mes y medio de las elecciones locales y esta es la oportunidad para no olvidar la serie de escándalos que ha rodeado hoy a este gobierno, pero especialmente debemos desde la oposición continuar con nuestra tarea de desenmascarar a Gustavo Petro y este gobierno que ni es el cambio ni es democrático, pero además esta es la oportunidad para insistir en que este gobierno representa un daño a los colombianos que es altamente peligroso, peligroso porque se comprueba el pacto de la picota, peligroso porque pone en peligro la propiedad privada, peligroso porque instrumentaliza o pretende instrumentalizar a los campesinos, peligroso porque persigue a los empresarios y a los medios de comunicación. Presidente, colombianos, que no se nos olvide que este gobierno se hizo elegir, como bien dice el hermano del presidente, con un pacto con criminales para que lo eligieran desde las cárceles. Que no se nos olvide que este gobierno ofreció impunidad a cambio de apoyo político y económico a los bandidos. Ni perdón social, ni paz total, ni reconciliación nacional, todo es sin duda la oferta de la impunidad absoluta a los bandidos que hoy tienen en terror a los colombianos. La paz total, la ley de paz total, el proyecto de ley de sometimiento, ahora la figura de gestores de paz o la oferta de recursos económicos a bandidos para que dejen de matar, demuestran una vez más el afán de este gobierno por pagar los favores electorales. Queremos oportunidades para los jóvenes que estudian y quieren estudiar, no para aquellos miembros de bandas que deberían estar en las cárceles sometidos a la justicia. Dice Gustavo Petro que la justicia es la entrada a la paz, pero este gobierno lo único que demuestra es el desprecio absoluto por la justicia, lo que evidentemente va a profundizar la impunidad y por ende la violencia. Quiero aquí mencionar dos decretos que nos tienen preocupados a los colombianos que creemos en el estado de derecho, a los colombianos que entendemos que la propiedad privada es un derecho y está protegida constitucionalmente. Primero, ese decreto que conocimos hoy en donde la ministra de agricultura ahora pretende pagarle a sus organizaciones sociales, a sus colectivos para movilizarse. Los llamo entonces movilización campesina. La movilización ciudadana debe ser espontánea, debe ser pacífica evidentemente, pero especialmente auténtica. Este gobierno comete hoy un despropósito y es financiar una movilización tal como lo hizo en el paro violento del 2021 cuando era oposición para promover una reforma supuestamente o una supuesta reforma agraria. Colombianos, este gobierno está promoviendo entonces la organización de esos colectivos que apoyaron a Gustavo Petro y supongo yo que esta es parte también del pago de favores a aquellos que lo apoyaron por medio del presupuesto público. Es decir, a través del presupuesto público este gobierno pretende financiar a esos colectivos probablemente para ir a invadir propiedad privada, probablemente para bloquear calles, probablemente para supuestamente reivindicar derechos, evidentemente sin reivindicar un solo deber. El segundo decreto es el decreto que evidentemente es de expropiación express. Dice el presidente que no se digan mentiras. Yo quiero aquí citar presidente y colombianos a la exministra de agricultura del gobierno Petro, Cecilia López, quien asegura que el decreto de expropiación express, abro comillas, es un procedimiento riesgoso, ya que no habría juez que mediana la decisión limitando así las garantías de los propietarios, cierro comillas. Es decir, el instrumento que hoy propone el presidente lo que va a hacer evidentemente es poner en riesgo el derecho que tienen los colombianos a tener su propiedad privada. Ahora, el presidente además, digo yo, quiere instrumentalizar a los campesinos y evidentemente además nuevamente es incoherente, contradictorio, pero especialmente con memoria selectiva. Con toda la contundencia, toda mi vida he cuestionado el paramilitarismo, porque yo sí censuro la violencia desde cualquier orilla ideológica. Pero me pregunto yo, ¿por qué en Carmen de Bolívar el presidente no cuestionó a los mayores despojadores de tierra que ha habido en la historia de Colombia, que es las FARC y el ELN? ¿Por qué guarda silencio entonces frente a estos criminales que gozan de impunidad y que son entonces los mayores despojadores de tierras? No, es que aquí la responsabilidad que tenemos y queremos la reconciliación es decirnos la verdad de lado y de lado. Y entender que si censuramos la violencia es cualquier tipo de violencia. Pero además, insisto, ¿cómo llora por las masacres? Masacres que evidentemente le han dolido al país, a todos los colombianos en el pasado. Pero ¿por qué guarda silencio por las masacres que suceden durante su gobierno? Y termino presidente diciendo que es un peligro para los empresarios y para los medios de comunicación. Gustavo Petro hoy tiene apuntada toda su estrategia para destruir, desestimar, calumniar, descalificar al empresariado colombiano. La acusación que hizo en Carmen de Bolívar, el grupo Argos y al periódico El Colombiano no solamente demuestran una vez más su talante antidemocrático sino que adicionalmente ponen en riesgo la libertad de expresión y nuevamente profundizan la incertidumbre que hoy ha generado una dificultad económica en buena parte del país. La persecución a Argos en este discurso no solamente es mentirosa e injusta sino que además carece de pruebas. Y yo quiero aquí aprovechar para decir que mi convicción como político pero además como colombiano es que Colombia debe superar la pobreza. Pero que le quede claro a este gobierno y a los colombianos que el motor de superación de pobreza más efectivo es el crecimiento económico, es la empresa privada, es el tejido productivo, es la posibilidad de emprender, tener un comercio o una industria. Nosotros defendemos el crecimiento económico como medio, no como fin, para superar la pobreza. Y este gobierno atacando a estas empresas no solamente desestimula su inversión sino los ahuyenta. Y termino insistiendo con la libertad de prensa. Esta no es la primera vez que Gustavo Petro ataca a los medios de comunicación que no le aplauden. Gustavo Petro es evidentemente una persona acostumbrada a rodearse de áulicos. Eso evidentemente le hace daño como gobernante, pero también le impide ver errores y mucho más aceptar críticas. Yo desde aquí quiero apoyar la prensa colombiana, independientemente de cuál sea su propuesta mediática. Y decirle a los medios colombianos que sin prensa libre no hay democracia. Por eso hoy, colombianos, tenemos una responsabilidad y es el próximo 29 de octubre votar en contra masivamente de los candidatos petristas. Porque Petro será el gran derrotado el 29 de octubre. Porque no ganará Bogotá ni con Bolívar, ni ganará Medellín con el candidato de Quintero, ni ganará Cali con el de Jorge Iván Ospina y mucho menos ganará Barranquilla. El 29 de octubre va a ganar Colombia y va a ganar la democracia. Y vamos a encargarnos los colombianos que creemos en la libertad, en la democracia, en la propiedad privada, que creemos en los empresarios y en los emprendedores, movilizarnos para que así suceda.